Y la rentabilidad hotelera ha experimentado una bajada progresiva en los últimos años en Baleares. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Richard Ellis sobre el panorama del mercado actual en Palma de Mallorca. Según el informe publicado recientemente por la consultora CB Richard Ellis, la rentabilidad de la explotación hotelera en Baleares bajó entre un 15 y un 25% para la mayoría de las empresas. Se trata de uno de los problemas que más preocupan al sector hotelero balear, como se puso de manifiesto en unas recientes tertulias del Tour de Televisión. En este momento en Mallorca está luchando desesperadamente entre unos incrementos de costos importantísimos y unos incrementos de preos de venta inmensos, pequeños, lo cual hace que nuestra rentabilidad cada vez siga más baja. Y esto, cierta gente no se n'ha de posar satisfeta, porque nosotros lo que necesitamos es que estas empresas, o unas otras, es que tengamos ganas, que ganas y que pagas impuestos. Y en este momento nosotros estamos pasando por un momento de un cierto equilibrio difícil de mantener para el futuro. Y es que la conyuntura actual agrava este problema. En el mismo foro, el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca hablaba de las claves para hacerle frente. La rentabilidad, treure el máximo profit en los nuestros hoteles, es lo que se hace más difícil. Creo que por eso es que cuando los hoteles mallorquinos vamos a ir de fuera, por eso tenemos tan éxito, porque estamos acostumados a hacer mucho trabajo con muy poco precio, todos lo sufrim cuando decidimos ir a un otro lugar a pasar unas vacaciones, a Europa, por ejemplo, y veíamos lo que pagamos y lo que recibimos a cambio. En definitiva, después, lo que se trata es que cada propio hoteler sápiga triar su propia forma de comercializar el producto, triar un producto que en definitiva tenga una personalidad. ORAC considera que la clave para que Mallorca recupere el reconocimiento de su producto, su imagen y de este modo la rentabilidad, es que cada hotelero sepa vender las características diferenciales de su producto.